Y como lo prometido es deuda, queremos contarles cómo finalizó el taller de grabado popular y callejero. Realizamos un mural en homenaje al informe final de la Comisión de la Verdad, llamado Tejiendo Vida. Este está compuesto por diversos grabados, pinturas y dibujos en esténcil que resaltan la vida, la esperanza y la memoria. Gracias por acompañarnos en este proceso. Si les gusta el grabado y este tipo de técnicas, pronto les contaremos de más proyectos.